A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por nombre Diseño Bioclimático para el confort térmico y eficiencia energética, de la serie de webinars Energía en la Vida Cotidiana. Es un gusto para el IRUNAM reunirnos con ustedes virtualmente y compartirles pues algunas ideas sobre la energía en nuestro día a día y también acerca de las líneas de investigación de nuestros investigadores invitados. Soy Celeste Morales y estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua del Instituto y hoy tendré el gusto de moderar esta sesión en la cual participa la doctora Guadalupe Huls Lesbros, quien es investigadora del IR y también el doctor Guillermo Barrios del Valle, también investigador de nuestro instituto. Es muy importante mencionar que tanto la doctora Huls como el doctor Barrios forman parte del grupo de energía en edificaciones del IRUNAM. Bueno, vamos a dar inicio con este tema. Primeramente preguntarle a Guillermo si nos podrías platicar de qué va este webinar. De hecho, toda esta serie de webinars que se han estado organizando giran alrededor de la energía en la vida cotidiana. Entonces, siguiendo un poco en este concepto, no es mala idea recordando cuál es el concepto de energía, ¿no? Definiendo cuál es el concepto de energía como lo vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, ustedes pueden leer ahí la definición. Si un objeto o un sistema es capaz de realizar un trabajo y este es trabajo, se puede medir, entonces podemos decir que tiene energía, ¿no? Y además podemos hablar que un objeto o un sistema se le considera una fuente de energía cuando esta energía la puede ceder a otro sistema o a otro objeto. Y lo interesante de la energía es que se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando caminamos, podríamos decir que es energía mecánica o energía cinética si medimos nuestra velocidad. Los alimentos nos proporcionan energía química que el cuerpo a través de una serie de reacciones y procesos pueden transformar en movimiento y por lo tanto en energía mecánica. Pero también, por ejemplo, cuando tenemos una estufa y prendemos el gas, el proceso de combustión está generando energía calorífica y entonces también podemos tener energía eléctrica, energía luminosa y hay muchas manifestaciones de la energía. Sin embargo, sabemos que la energía la podemos medir de una manera, ¿no? Y es un poco raro porque la energía siempre es energía, pero es común que se tengan diferentes unidades. Por ejemplo, en México, cuando nosotros tenemos un foco de 60 watts prendido una hora, podemos decir que ese watts consume 60 watts hora. Entonces, en el sector eléctrico es muy común que las unidades de energía se midan en watts hora. Y en nuestro recibo de Comisión Federal, pues vemos que normalmente vienen en kilowatt, es decir, multiplicados por mil. En los alimentos, aquí ya hubo un webinar sobre alimentos, la unidad es la kilocaloría, que son mil calorías. Y la caloría, si recordamos, es la energía necesaria para aumentar un grado centígrado de un gramo de agua destilada. Pero todas estas unidades realmente son joules. Esa es la unidad básica de la energía. Y a nosotros los científicos, pues normalmente usamos joules y a veces nos peleamos un poquito porque vemos joules o decimos joules y los del sector eléctrico dicen kilowatt hora o los nutriólogos les hablan en kilocalorías. Pero todos estamos hablando de lo mismo. Y bueno, como estamos en el Instituto de Energías Renovables, pues también nos interesa ya definir lo que es una fuente de energía renovable y una fuente de energía no renovable. Y una definición, sin entrar en muchos detalles, fácil y corta, es aquella fuente, ya dijimos cuál es una fuente de energía, que se utiliza a una tasa menor de la que se renueva. Esto quiere decir, en la definición está implícito, que hay fuentes que pueden ser no renovables si las utilizamos mal. Normalmente, en los sistemas biológicos, si nosotros talamos más rápido de lo que un bosque se puede regenerar, podríamos decir que lo estamos usando de manera no renovable. Pero si permitimos que ese bosque se vaya recuperando y lo consumimos a una tasa menor a la que se regenera, entonces podríamos decir que lo estamos utilizando de manera renovable. Y lo que sí sabemos, independientemente del uso que se le dé a los combustibles fósiles, es que son una fuente no renovable. ¿Por qué? Pues porque son finitos. O la tasa de recuperación en la que se forma el petróleo es muy, 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 muy lenta, pero para cuestiones prácticas podemos decir que los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural son fuentes o son reservorios finitos. Y las fuentes renovables, hay muchos tipos de fuentes renovables. Ahí está una lista, es la bioenergía, la eólica, la geotérmica, la oceánica, la solar y la hidráulica. Pero en algunas de ellas tiene que ver cómo se utilizan. Un poco regresando al tema del seminario, y me gustaría que Guadalupe nos comentara platicar sobre la eficiencia energética. Muchas gracias, Guillermo. Para mí la eficiencia energética es lo más importante, ya que todo consumo de energía produce una huella negativa a nuestro planeta. Entonces la eficiencia energética es sumamente importante y es lograr el mismo objetivo con el menor consumo de energía. Guadalupe, aquí me gustaría hacer la primera pregunta de este webinar para ya entrar de lleno. ¿Nos podrías platicar qué es el diseño bioclimático y por qué es tan importante en nuestra vida cotidiana o para las edificaciones? Diseño bioclimático es el diseño de la edificación de acuerdo al clima del lugar, donde estará construida esa edificación. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio que colaboramos en el diseño en clima semifrío, está en Toluca, y entonces es muy importante que permitamos el sombreamiento en verano, pero que en el invierno, que es donde sentimos ese frío, pues haya radiación solar que entre a nuestro edificio. También hemos contribuido en diseño de clima cálido subhúmedo. Por ejemplo, aquí tenemos la fotografía de los cubículos del IESH. ¿Qué es importante? El sombreamiento es un clima cálido, debemos evitar la entrada de radiación solar, ventilación cruzada, además tenemos aquí un sistema de techos ventilados que permite remover el calor que se absorbe por el techo, aquí que no llegue al interior de nuestros cubículos. También colaboramos en el diseño de este centro de innovación y también incorporamos ventilación natural, sombreamiento, colores claros y enfriamiento evaporativo. Estamos actualmente, bueno, ya terminamos más bien el diseño de un edificio de nuestro instituto, será un edificio de docencia y será un ejemplo de diseño bioclimático en este clima cálido subhúmedo. También contribuimos en el diseño de esta casa en Torreón Coahuila. Es un clima cálido seco. Como es clima cálido, pues también le pusimos colores claros, ventilación cruzada, protección solar y además utilizamos un sistema constructivo con aislante y masa térmica, una combinación de eso. Entonces, importantísimo, ¿sí? Diseño de acuerdo al clima. ¿Y qué nos proporciona este diseño bioclimático que es de acuerdo al clima? Propicia el confort térmico de los ocupantes, elimina el uso de los equipos de aire acondicionado, ya sean de enfriamiento, de calentamiento, o reduce su uso. En algunos climas no es posible eliminarlo del todo. Y entonces contribuye a la eficiencia energética y un edificio que contribuye a la eficiencia energética también contribuye en ese aspecto, pero a que toda la edificación sea sustentable es una contribución en el aspecto energético. Aquí nos podrías platicar un poquito más también, Guadalupe, sobre qué es el confort térmico ya orientado a lo que ustedes hacen en diseño bioclimático. Claro que sí. Para el diseño de las edificaciones, definimos confort térmico como las condiciones térmicas del ambiente en que la mayoría de las personas de un lugar específico se sienten confortables. Y esto es dada la actividad que están realizando y cómo están vestidas. Y en este aspecto no es que tan elegantes o no estén vestidas, sino el nivel de aislamiento térmico de la ropa. A veces oímos gente que se queja que tiene mucho calor, la vemos vestida y trae una ropa muy gruesa con un nivel de aislamiento térmico muy alto. Entonces, una de las cosas es también vestirnos de acuerdo al clima y de acuerdo a nuestra sensación térmica. Pero aquí estamos hablando de la mayoría de las personas. El metabolismo humano transforma la energía química de los alimentos en energía mecánica y en energía térmica. La energía térmica se debe disipar al ambiente. Si esto se hace sin estrés, la persona sentirá confort térmico. ¿Cómo decimos esto sin estrés? Si nosotros no estamos preocupados si hace calor o hace frío, es que realmente estamos en confort térmico. Cuando empezamos a estar en no confort térmico, es cuando nos empezamos a preocupar de cómo está la temperatura y las condiciones alrededor. Bueno, entremos un poquito en física. Estos son temas de física. Y entonces, ¿cómo se disipa esa energía térmica en el cuerpo humano? Bueno, hay dos lugares principales para que se disipe. Una es por la piel. Entonces, por convección, quiere decir, el aire que está a nuestro alrededor, si tiene menor temperatura que nuestra piel, pues vamos a disipar. Si no, pues vamos a ganar calor. Por conducción es cuando estamos en contacto directo con algo. Si ese algo, por ejemplo, ahorita, si ustedes como yo están sentados, entonces tenemos conducción hacia la silla. Y yo creo que nuestro cuerpo en general está más caliente que la silla, está a mayor temperatura que la silla. Y entonces vamos a disipar algo de nuestro calor hacia la silla. En caso de que la silla esté más caliente que nuestro cuerpo, pues vamos a ganar calor. Por radiación intercambiamos calor con todos los cuerpos que están alrededor de nosotros que tienen menor temperatura. Y si no, pues vamos a ganar. Tal vez el fenómeno de radiación lo ubicamos más con radiación solar. Pero si ustedes piensan alguna vez que van pasado caminando por una banqueta y de repente sienten como algo muy caliente y se dan cuenta que hay un portón oscuro que le dio el sol y que está muy caliente y sentimos, aunque no lo toquemos, sentimos esa transferencia por radiación. Y otro mecanismo muy importante es la evaporación del sudor de la piel. Y este mecanismo siempre es de pérdida de calor de nuestro cuerpo. Entonces es un mecanismo muy útil, sobre todo cuando tenemos calor. Y otro es por la respiración. Por la respiración, cada vez que estamos metiendo y sacando aire por nuestro tracto respiratorio, estamos intercambiando calor. Y en general, si el aire del exterior está a menor temperatura que nuestro cuerpo, pues vamos a disipar. Si no, pues estaremos ganando calor. Y también por evaporación del líquido de las paredes del tracto respiratorio, vamos a estar perdiendo calor. Entonces, estos son los mecanismos como nuestro cuerpo disipa esa energía térmica que generamos por los alimentos y del metabolismo. Entonces, para cerrar, ¿qué influye en el confort térmico? Que eso va a estar relacionado después a cómo lo evaluamos. Las condiciones térmicas del ambiente, como son la temperatura y la humedad relativa, la velocidad del aire a nuestro alrededor y la radiación que estemos recibiendo interaccionando en el ambiente. Y de las personas va a depender la actividad y, como ya dijimos, el nivel de aislamiento térmico de la ropa. Estos son aspectos que son medibles. Sin embargo, hay otras cosas que influyen en el confort térmico que sentimos cada uno. Por ejemplo, la edad. Los que tenemos mayor edad, en general, tendemos a sentir más frío que los jóvenes. La complexión también es importante. Esa grasita que podamos tener, pues hace que disipemos menos fácilmente el calor. También hay estudios que el sexo, el ser hombre o mujer, pues por la complexión física normalmente asociada, hay diferencias. Y otra cosa también muy importante es el estado de salud. Las personas con un estado de salud débil, en general, tienden a sentir más frío que las personas sanas. Y otra cosa sumamente importante es la aclimatación del lugar. Una persona que llega a nuestro instituto, que es clima cálido, y que viene de Toluca, otro clima semifrío, siente mucho más calor que los que ya llevamos veintitantos años trabajando en Temisco y ya nos aclimatamos al calor. Y otra cosa es la expectativa. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de vacaciones a la playa, pues estamos esperando que haga calor. Entonces, esperamos que haga calor. Entonces, eso también influye en el confort térmico. Sin embargo, para el diseño de edificaciones, lo que tomamos en cuenta es la mayoría de las personas. Gracias, Guadalupe, por esto que nos comentas. Y pues tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que quiero hacerte. En la etapa de diseño, ¿cómo puedes saber que una edificación será confortable? Es decir, ¿cómo se puede evaluar antes de construirla? Eso es muy interesante. Para evaluarla en la etapa de diseño, realizamos simulaciones numéricas de la transferencia de calor de la edificación, de la edificación completa, ¿sí? Cómo transfiere ese calor con su ambiente. Y a este tipo de simulaciones numéricas las llamamos simulaciones térmicas o energéticas de la edificación. Y en esto, uno de los expertos de nuestro grupo en este tema, pues es justamente Guillermo. Perfecto. Pues entonces, Guillermo, esta pregunta es para ti. ¿Qué son las simulaciones numéricas y cómo se usan para las edificaciones? Bueno, hoy en día estamos viviendo en una época donde se escucha inteligencia artificial, simulaciones de realidad virtual y por todos lados. Pero la verdad es que el concepto de simulación numérica es relativamente sencillo. Si tú tienes una computadora y esta computadora realiza un cálculo, tú podrías decir que ese cálculo realizado por la computadora es una simulación numérica. Entonces, si yo le digo que haga una suma, es una simulación numérica. Claro, yo le voy a dar un problema más complejo. Dame una suma de los números primos hasta el 2 millón, ¿no? Y entonces a la computadora le va a tomar cierto tiempo realizar y estoy haciendo una simulación numérica o un cálculo numérico. Ahora, a nosotros nos interesa resolver el problema de transferencia de calor en una edificación. Entonces, tenemos que buscar la manera de todas esas cuestiones que influyen en el comportamiento térmico en una edificación se tomen en cuenta. Y muchas veces se empiezan a tomar en cuenta con cierta simplificación. Y entonces, lo que tenemos que hacer, pues normalmente tenemos un programa que resuelve un problema en específico. ¿Qué resulta de una simulación numérica en una edificación? Pues primero tenemos que pensar, ya dijimos que queremos resolver el problema de transferencia de calor. Y el problema de transferencia de calor está relacionado con el confort térmico. Entonces, si resolvemos la transferencia de calor, podríamos hacer una predicción. Bueno, resulta que hay simulaciones numéricas que evalúan los componentes de una edificación. Por ejemplo, EnerHábitat, que es un programa que desarrollamos en el Instituto de Energías Renovables, junto con la Unison y otro conjunto de instituciones en un proyecto, evalúa muros y techos de una edificación. Solo los muros y techos. Entonces, tomamos ese muro, lo aislamos del resto de la edificación, decimos que no tiene ventanas, que no tiene infiltración, y podemos evaluar su desempeño térmico y bajo dos condiciones, considerando aire acondicionado o sin considerar aire acondicionado. Porque hemos encontrado que el mejor muro, bajo condiciones de no aire acondicionado, no necesariamente es el mejor muro en condiciones de, ya no me acuerdo si dije primero no aire acondicionado o aire acondicionado, pero en la contraria. Entonces, EnerHábitat evalúa un muro o un techo de una edificación. Pero es solamente eso, un pedacito de una edificación, y que nos ayuda a nosotros, a los investigadores, a los diseñadores, a los arquitectos, a los ingenieros civiles, a definir cuál es el sistema constructivo que va a ser mejor para ese clima y para la condición de uso. Y entonces ellos pueden entrar, seleccionar armar un muro, y evaluarlo en alguna de las ciudades de México, tenemos más de 80 localidades, seleccionar el mes, seleccionar la ubicación, la orientación, el color y la condición, y decidir si quiere hacer una evaluación mensual o anual. Y lo que da el resultado es el desempeño térmico. Y para eso nosotros podemos medir el desempeño térmico con algunas variables, como son el factor de decremento, que me dice la amplitud de la oscilación que tiene un cuarto ficticio construido con ese muro respecto a algo que nosotros le llamamos la temperatura sol-aire, ¿no? A la amplitud de la oscilación de la temperatura sol-aire. Entonces, por ejemplo, son programas ya muy especializados que te dan resultados muy específicos. Eso es en el hábitat y que evalúa una componente. Hay otro programa que desarrolló el Lawrence Berkeley National Laboratory de Estados Unidos, de la Universidad de California, que se llama Window. Y ellos evalúan la transferencia de calor en ventanas, muy específicamente en ventanas. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que tienen una edificación, que tienen aire acondicionado y hace, es un clima cálido y ustedes tienen el aire acondicionado, entonces por los marcos de las ventanas puede haber transferencia de calor, lo que se le conoce, una mayor transferencia de calor, lo que se le conoce como puentes térmicos. Y entonces ellos utilizan este programa para poder calcular estos puentes térmicos y el impacto que tiene en el desempeño térmico de una ventana. Entonces podemos ver que hay simulaciones numéricas que pueden analizar componentes específicos. Hay otros tipos de simulaciones numéricas como Energy Plus y Transys que pueden analizar el comportamiento térmico o energético de una edificación completa. Y entonces cuando hacemos eso, si tenemos sistemas de aire acondicionado o algún sistema de acondicionamiento de aire como ventilación o enfriamiento radiativo o algún sistema especial de aire acondicionado, este Energy Plus o Transys nos puede decir la energía que utiliza para mantener las condiciones que nosotros le digamos, es decir, tenemos los famosos set points de los aires acondicionados y podríamos tener el gasto energético de ese edificio, pero también podemos tener el comportamiento térmico, las temperaturas del aire al interior y pueden hacer predicciones utilizando modelos de confort. Entonces estos programas que simulan edificaciones completas prácticamente nos pueden dar todo el comportamiento energético, bueno, muchas variables del comportamiento energético y las salidas pues podrían ser flujos de calor, energía, temperaturas, húmedad relativa, confort y se vuelven, y ya se imaginarán los que nos están escuchando que para poder hacer uso de estos programas pues hay que tener muy claros los conceptos de transferencia de calor y muy claro cómo se utilizan estos programas. Y hay otro tipo de simulaciones numéricas que caen dentro de la categoría de dinámica de fluidos computacional donde, por ejemplo, queremos ver cómo se da el comportamiento del aire al interior de un espacio. Bueno, para eso se usan edificaciones. Los que hacen CFD o de dinámica de fluidos computacional la pueden usar para ver el comportamiento general de un fluido bajo situaciones muy específicas. A nosotros nos gusta utilizarlo en edificaciones y entonces podemos saber cómo se mueve el aire adentro de un cuarto o cómo se mueve en esas fotos que estamos mostrando. Es un intercambiador de viento. Entonces podemos ver cómo el viento del exterior interacciona con esta estructura y puede en algunos momentos inyectar aire y en algunos otros momentos, dependiendo de las condiciones, puede extraer aire y ayudar a propiciar la ventilación natural. Estos son algunos de los ejemplos de simulaciones numéricas y estos resultados que dan. También la pregunta es, ¿por qué usar una simulación numérica? La primera es porque muchas veces resolvemos un problema en el cual no existe una solución analítica. En la transferencia de calor dependiente del tiempo a través de sistemas constructivos, es decir, muros y paredes, no existe una solución analítica. Si lo hacemos el problema más complejo, tampoco. Entonces no nos queda más que recurrir a un método numérico para poder hacer una simulación numérica y poder resolver estos cálculos iterativos que prácticamente nos tomaría toda una vida llevarlos a cabo y ya no digamos a mano, inclusive con una hoja de cálculo. Una simulación numérica es una aproximación, tiene un modelo numérico, como el que estamos viendo ahí, que es una casa aproximada a nuestra casa real, ese edificio, y nos va a dar un resultado aproximado también. Claro, el reto es hacerlo lo más aproximado posible, de tal manera que sea válido, pero estos resultados, y vamos a decir rápidos entre comillas, nos pueden ayudar en la etapa de diseño para hacer cambios, para ver si la edificación que estamos diseñando realmente va a tener un buen desempeño térmico, es decir, va a tener confort a su interior, o si podemos reducir el gasto energético de esta misma por usos de iluminación o de aire acondicionado, y muchas veces, pero no siempre, puede reemplazar un experimento. Si bien es cierto que podemos hacer experimentos a escala, en laboratorio, si cumplimos con los números adimensionales adecuados, puede ser más barato o más rápido que realizar un experimento, pero también las simulaciones numéricas, por supuesto que tienen limitaciones y no siempre pueden reemplazar un experimento. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta que son valiosos esos dos partes, ¿no? Y bueno, aquí me quiero regresar un poquito, que ya les platiqué, que en el instituto, junto con un conjunto de universidades, desarrollamos en el hábitat de acceso libre, ustedes previo registro, ustedes entran sin saber transferencia de calor, definen un sistema constructivo, dicen cuántas capas va a tener, capas homogéneas, seleccionan una ciudad, bueno, seleccionan primero la orientación, el color, si es un muro o techo, la inclinación, y por ejemplo, ahí estamos evaluando un muro en Temisco durante el periodo de abril, sin aire acondicionado, y es un muro con orientación este, 90 grados. Y en el hábitat realiza los cálculos que resuelve las ecuaciones de transferencia de calor dependientes del tiempo adecuadas para este muro con las condiciones del clima de Temisco-Morelos en abril, y nos da un resultado utilizando estos parámetros que les había platicado, que uno de ellos es el factor de decremento, existe la documentación de NERÁBITAT, y sabemos que queremos un factor de decremento pequeño. Entonces, si comparamos dos muros, el que va a tener un mejor desempeño bajo condición de no aire acondicionado, es aquel que presenta un factor de decremento menor, y que se podría traducir en que hay una menor transferencia de calor a través de ese muro al interior de un cuarto ficticio. NERÁBITAT está disponible en esa dirección que ustedes ven ahí, de nerhabitat.unam.mx, y es uno de los grandes desarrollos que hemos hecho en el instituto. Oye, Guillermo, y regresándonos un poquito, tú comentaste que Energy Plus es uno de los programas que utilizan. ¿Por qué utilizan este sistema? Bueno, utilizamos Energy Plus por varias razones, pero una de ellas es que, y voy a ir, digamos, por la fácil, es que es un programa gratuito y de código abierto. Energy Plus lo desarrolla el Departamento de Energía de Estados Unidos desde hace más de 30 años. Antes se llamaba DOE. Inicialmente no era código libre o gratuito, que no es lo mismo. Código libre o código abierto y gratuito es, si yo te doy un programa y no te cobro, eso es gratuito. Pero muchas veces cuando nosotros descargamos un programa, nos dan un ejecutable, un punto exe que se instala en nuestra computadora o que corre directamente. Bueno, y si nosotros quisiéramos hacer una modificación, no podemos, ¿no? Pero nos lo están regalando. Ese es un programa gratuito. El código abierto o software libre me da el código fuente. Es decir, yo puedo tomar ese código fuente y si sé cómo funciona, puedo yo modificarlo y puedo compilarlo y puedo tener mi versión especial de ese programa. Bueno, ese es el caso de Energy Plus y de Open Studio. Además de ser gratuitos, que no nos cuestan, son código abierto. Y eso nos ha permitido implementar modelos de transferencia de calor especiales que hemos desarrollado en el instituto para poder hacer investigación y poder darle capacidades nuevas a Energy Plus. Open Studio es la interfaz gráfica que utiliza Energy Plus y Open Studio fue desarrollado con el objetivo de propiciar que los constructores logren usar simulaciones numéricas para ahorro de energía o eficiencia energética. Otra de las razones que son de las que más nos gusta por qué usar Energy Plus es porque Energy Plus resuelve la transferencia de calor dependiente del tiempo para una zona térmica. Una zona térmica es ese volumen de aire que es encerrado por diferentes muros y techos y piso, pero la parte importante es que resuelve las ecuaciones de transferencia de calor dependiente del tiempo. Y esto es muy importante porque si no tomamos en cuenta la dependencia temporal, pues la masa térmica, lo que ya la mencionó Guadalupe hace unos minutos, no se toma en cuenta y se toma en cuenta solamente la resistencia térmica de ese sistema constructivo. Y si tomamos en cuenta la resistencia térmica, el orden de las capas no importa. Y nosotros sabemos que si pongo primero un aislante, después un ladrillo y luego al interior yeso, si estoy describiendo, no va a tener el mismo comportamiento que si los invierto o si pongo el aislante en una parte intermedia. Y el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo, es decir, con la resistencia térmica, no toma en cuenta esto. Y entonces Energy Plus resuelve la transferencia de calor dependiente del tiempo en los sistemas constructivos, pero además, y bueno, ahí ya hay un esquema de unos balances de calor en la superficie externa, en unos nodos de volumen de control en una superficie externa y luego el otro lado por conducción, son de mis apuntes de clase y eso es prácticamente lo que resuelve Energy Plus, pero además, Energy Plus me permite incorporar en mi simulación cargas térmicas por personas, me permite tomar en cuenta la ventilación, la ventilación natural, infiltración, equipos de aire acondicionado, cargas térmicas por electricidad, por objetos, masa interna, es decir, es un programa que ha crecido muchísimo, hay más de 20 años de trabajo en él y entonces hoy en día yo creo que es el programa que mejor puede simular una edificación completa, ¿no? Entonces, por eso es que además nos gusta utilizarlo y tiene modelos para poder hacer predicciones del confort térmico, ¿no? Que también esa parte nos interesa. Esto que comentas, Guillermo, suena muy complicado, suena que son muchas cosas las que se tienen que hacer, pero bueno, ¿qué consideraciones hace Energy Plus y cómo las hace? Bueno, ya las he dicho un poco, pero vamos a poner orden porque no todas las he dicho. Primero, vamos a resolver la transferencia de calor a través de los sistemas constructivos. Guadalupe ya había mencionado que hay un mecanismo que es la conducción. Bueno, vamos a suponer que este flujo de calor por conducción a través de los sistemas constructivos va a ocurrir en una dimensión. Eso quiere decir que el flujo de calor va a ser perpendicular a la superficie que tenemos, ¿no? Y que el flujo de calor que se va, digamos, sobre la superficie en las otras direcciones es despreciable. Bueno, Energy Plus lo desprecia y entonces de las tres dimensiones espaciales que nosotros tenemos nada más nos queda una y es a través del sistema constructivo, ¿no? En cada espacio, en estos espacios que les llamé zonas térmicas realiza un balance de energía y en este balance de energía es donde me permite tomar en cuenta las cargas internas por personas, por equipos, por luces, por sistemas de aire acondicionado, ¿puedo yo poner un sistema intercambiador tierra-aire, es decir, un tubo de aire enterrado que pase, ese aire se enfríe o se caliente dependiendo de las condiciones y luego ingrese a la zona térmica y le enfríe o la caliente dependiendo de las condiciones, ¿no? Ya mencioné que resuelve la transferencia de calor dependiente del tiempo y que eso es muy importante sobre todo en climas como en México donde la variación de la temperatura ambiente es muy grande y realmente no podemos suponer que el modelo es independiente querría decir que las temperaturas no se están moviendo y sabemos que eso no sucede, ya mencioné esto de las cargas internas, me permite tomar en cuenta la ventilación, eso es algo muy importante sobre todo en los tipos de construcción que se utilizan en México porque normalmente nosotros tenemos espacios muy abiertos con ventanas, con puertas que no sellan perfectamente, donde hay infiltración y si yo abro la ventana también genero ventilación, a través de un archivo de clima que se llama EPW me permite definir las condiciones del lugar donde esa edificación se va a simular, entonces yo cambiando solamente el archivo de clima es como si pusiera esa edificación en diferentes lugares y bueno, también ya dije que me permite simular sistemas de acondicionamiento de aire y hay una cantidad muy grande, van desde aires acondicionados, los normales, los de mini split hasta sistemas radiantes o sistemas de muros verdes en techos y paredes, ¿no? Y por supuesto me permite también cambiar las diferentes partes de la envolvente, los sistemas constructivos, es decir, cómo es el comportamiento térmico de esa casa o de esa edificación si tiene un muro de adobe o si le pongo un muro solamente de cemento o si le pongo un muro de tabla roca con un pequeño repellado, entonces yo puedo hacer todos esos cambios y Energy Plus me permite hacer todo eso. Continuando con el tema de Energy Plus, ¿cómo es que calcula la ventilación? Por ejemplo, a través de las ventanas. Ese la verdad es que es un tema complicado, utiliza un modelo que se llama flujo de aire en redes, que sería el nombre en español, el nombre en inglés es algo así como Airflow Network y lo que hace y lo que hace es que considera que tengo en el exterior puntos de presión. Va a ser un, por ejemplo, si tengo tres zonas térmicas, esas zonas térmicas las va a conectar con puntos y en el interior de cada zona voy a tener un punto de presión. Si yo puedo resolver ese sistema de presiones y calcular las diferencias de presión entre cada nodo, entonces puedo calcular los flujos de aire que hay de cada nodo a cada nodo. Lo interesante de Energy Plus es que no solamente puedo poner una zona térmica donde tendría un nodo en el exterior, un nodo adentro y bueno, si tengo otra cara, otro segundo nodo en el exterior, dependiendo del número de ventanas, sino que puedo conectar las zonas térmicas y puedo tener ventanas o puertas entre esas zonas térmicas y Energy Plus resuelve las diferencias de presión entre todos esos nodos y entonces utilizando otra vez un método o un método numérico y correlaciones puede calcular los flujos que existirían por esas ventanas ficticias que están ahí representadas en esas tres zonas térmicas, pero puede resolver la ventilación, los flujos de aire, pero no con este detalle que se puede obtener a través de la dinámica de fluidos computacionales. Si se fijan, este ya tiene un modelo, es una aproximación, esa aproximación se alimenta de ciertos parámetros y se resuelve ahí un método numérico, pero de esa manera es que Energy Plus puede resolver la ventilación en estos espacios, en estas zonas térmicas. Muchas gracias Guillermo por la explicación y ya por último, Guadalupe, me gustaría que nos pudieran compartir pues algunas reflexiones ya a manera de cierre de este webinar. Bueno, pues nada más recordar que diseñar la edificación de acuerdo al clima propicia confort térmico y reduce el consumo de energía para la aclimatación y para la ventilación. podemos usar los mismos principios de diseño bioclimático que hacemos para las edificaciones que todavía no construimos para modificar las edificaciones existentes, aunque claro, siempre lo mejor es que desde el inicio se tenga un buen diseño porque hay ciertas cosas que ya no se pueden cambiar, pero hay una cosa que se puede cambiar y que no cuesta mucho cambiarla, por ejemplo, el color de la parte exterior, sobre todo del techo, debe ser de acuerdo al clima, ¿por qué? porque el color que nosotros vemos es una buena referencia de cuánto energía solar está absorbiendo esa superficie. En un clima cálido se recomiendan colores claros, por ejemplo, el blanco va a tener una absorción de un cierto, unos 30%, alrededor de 20, 30% de la radiación solar incidente. En un clima templado recomendamos un color intermedio, como podría ser ese rojo terracota que está ahí, que va a absorber entre un 60 y 70% de la radiación solar y en un clima frío, en México solo tenemos semifrío, no tenemos climas fríos sino semifrío, recomendamos un color oscuro, por ejemplo, este negro va a tener una absorción mayor al 90% de la radiación solar incidente en ese techo. Entonces, pues, hay otras recomendaciones, por ejemplo, poner sombreamiento en clima cálido, etcétera, pero dejo ahí la idea de que podemos todos estos principios de diseño bioclimático utilizarlos. La recomendación es que además del color que esto es una recomendación muy fácil y ya no tienen que consultar a nadie más, pues, para hacer modificaciones de diseño bioclimático se acerquen a un arquitecto o ingeniero experto en diseño bioclimático. Y bueno, pues esto creo que es la reflexión que les quiero dejar. Muchas gracias Guadalupe y Guillermo por compartirnos este tema y sin duda, pues, acercarse a qué mejor lugar sino al Instituto de Energías Renovables donde contamos con el Grupo de Energía y Edificaciones. Voy a compartirles por aquí alguna pequeña bibliografía que después ustedes pueden consultar. La primera pregunta nos la dice Martín. ¿Qué relación tiene el diseño bioclimático con todo lo que se hace en una certificación y es lo mismo o es complementario uno del otro? La evaluación LEED es una certificación de edificaciones diseñada por una asociación norteamericana y está enfocada sobre todo para que los edificios que usan aire acondicionado sean más eficientes. Pero no está diseñada para que los edificios no tengan aire acondicionado. o sea, para evaluar, para certificar edificios sin aire acondicionado. Como pues han hecho digamos estas evaluaciones LEED para edificios sin aire acondicionado realmente salen muy mal evaluados. e incluso e incluso hay críticas al LEED en términos también para edificios con aire acondicionado. Nosotros no somos partidarios de la certificación LEED y ya he dado algunas conferencias sobre esto pero pues ya sería desviarme mucho del tema. La siguiente pregunta también es Martín todo programa necesita datos de entrada para obtener datos de salida. ¿Cuáles son esos datos de entrada bajo qué normas se rigen? Yo mencioné para Energy Plus se utiliza un archivo que se llama EPW que quiere decir Energy Plus Weather es un archivo de texto plano pero fuera de los detalles técnicos debe contener datos de temperatura ambiente al menos horario cada hora de radiación directa difusa humedad relativa presión atmosférica dirección y velocidad de viento creo que no se me va ninguno no hay una normativa pero se recomienda que esos datos provengan de una estación meteorológica entonces yo supongo que para las estaciones meteorológicas sí hay normativas y entonces habría que seguirlos y entonces tú tienes que juntar tus datos del periodo que tienes que quieres simular y entonces ya puedes hacer tú una simulación hay programas como MeteoNorm que son de paga o por ahí hay algunas bases de datos que dan EPWs gratuitos y te dicen que te están dando el año típico y el año típico es el año que se parece al resto de los años en un periodo de tiempo y este periodo de tiempo puede ser 5, 10 o 15 años y eso puede resultar en que de repente tú tengas un EPW que corresponde al año 2015 o 2008 y ahí debes tener cuidado pero se supone que es el año típico de ese sitio que tú estás intentando simular además del clima le damos toda la geometría del edificio las propiedades o sea de qué material está hecho cada sistema constructivo cada material hay que darle las propiedades Energy Plus tiene base de datos de materiales entonces podemos seleccionar el material pero es reproducir toda la edificación imaginemos nuestra casa que reproducimos toda la geometría de nuestra casa y la reproducimos tomamos como dijo Memo el archivo de clima pero reproducimos todas las condiciones de la casa y por ejemplo para un edificio que no estará construido también tenemos que hacer un análisis de cómo pensamos que va a estar usado ese edificio ahorita que estamos haciendo las simulaciones del edificio que va se está empezando a construir en nuestro instituto tenemos que hacer un estudio de cómo se va a utilizar ese edificio cuánto tiempo va a haber estudiantes en tales aulas personal es de veras es para poder tener buenas simulaciones hay que tener buenos datos de entrada y por supuesto saberlo usar es la clave si bien los programas se basan en condiciones específicas del lugar o datos recabados de cierto lugar materiales específicos pero si se deseara hacer el cálculo a mano o sin ningún programa cuál sería el método más apropiado para la evaluación una evaluación para un edificio completo aunque sea nada más nuestra casa pequeña etcétera es imposible hacerlo a mano no hay ningún método a mano para hacerlo este entonces no hay no existe ningún método posible hacerlo a mano hay algunos programas mucho más simplificados para hacer estos cálculos pero todos están basados en lo que es dijo Guillermo la transferencia de calor sin considerar la variación de la temperatura al exterior para nuestro todos los climas de nuestro país esto es una aproximación malísima entonces estos programas simplificados no recomendamos utilizarlos para los climas de nuestro país Martín comenta Energy Plus es americano que tiene la UNAM que pueda ser usado en nuestras regiones antes de darles la palabra gracias Irving por contestar pues mencionaron a Ener Habitat ¿cierto? Sí nada más que sí el alcance de Ener Habitat es mucho más limitado que Energy Plus desarrollar un programa como Energy Plus que lleva más de 30 años en desarrollo hemos considerado que no vale la pena mejor hemos hecho contribuciones a Energy Plus que desarrollar nosotros un programa y a mí me gustaría agregar que bueno viene un comentario que es americano yo creo que la ciencia se construye apoyándonos y en este caso Energy Plus por eso es la ventaja que es código abierto y entonces nosotros podemos tomarlo estudiarlo mejorarlo y reutilizarlo y además dado que uno define la geometría y el clima entonces es perfectamente válido utilizar Energy Plus o Transys en México ¿no? entonces no hay un motivo técnico este por el cual los cálculos con Energy Plus no sean válidos en México entonces pues pues hay que aprender Energy Plus hay que aprender transferencia de calor Martín nos vuelve a preguntar los CPW son archivos de datos meteorológicos para el formato Energy Plus pero ¿cómo definimos el tipo de aire acondicionado a utilizar? bueno Energy Plus tiene objetos y esos objetos se definen y cada objeto tiene un input para crear un aire acondicionado tú tienes que crear un un circuito de aire o le llaman Energy Plus un loop y luego entonces es como tienes unos ductos y vas colocando vas uniendo los ductos y pones un ventilador pones el sistema de aire acondicionado pones el ducto de entrada pones la zona de recirculación de donde toma entonces la verdad es que crear un sistema de aire acondicionado en Energy Plus no es fácil y por eso es que Open Studio tiene plantillas con sistemas predefinidos entonces tú nada más arrastras y si sabes el tipo de aire acondicionado lo buscas y si está el sistema de aire acondicionado lo agarras y lo insertas si no lo conoces o perdón si no lo tienes entonces algunas veces hay objetos que te permiten definir los tipos de aire acondicionado a través de sus curvas de eficiencia ¿no? entonces tú podrías tener esa curva definirla en un objeto e insertarla y usarla pero como te das cuenta bueno no es no es trivial este está documentado todo en el Engineering Reference entonces si te echas un clavado vas a poder ver como cada objeto que necesita ¿no? y ahí sí también se recomienda que sea alguien que sepa de los sistemas de aire acondicionados en real ¿no? porque pues de repente te va a decir oye necesitas aquí un condensador y necesitas aquí y a veces uno se queda así ay pues yo ni siquiera los conozco ¿no? nos ha pasado y para eso también solemos tener un especialista en aires acondicionados para que nos pueda ayudar a resolver estos temas ¿en qué medida el cambio climático afecta al desarrollo del diseño bioclimático? por ejemplo en zonas donde se consideran que son altamente vulnerables a este es una pregunta muy interesante es todo un área de investigación dentro del diseño bioclimático para la mayoría de los lugares ¿sí? se está previendo que va a haber un aumento de temperatura pero no en todos entonces sí es importante ligar para esos lugares más vulnerables cómo se proyecta que sea el cambio al clima una cosa que ya están sufriendo por ejemplo los europeos es que diseñaron sus viviendas y o no sólo vivienda nueva o edificaciones nuevas sino también lo que le llaman ellos pues su retrofit se le llama en inglés su digamos adecuaciones para las normas actuales en Europa y son normas en que pide mucho aislamiento térmico y el aislamiento térmico es muy adecuado para la época de frío pero ahora en Europa empiezan a tener veranos muy cálidos y están empezando a tener un problema serio entonces sí es un un reto para los lugares donde están este teniendo estos cambios estos lugares vulnerables Irving pregunta ¿qué tanto beneficia colocar ventanas inteligentes en edificios? pues la respuesta viene a que no puedo dar una respuesta general porque depende del clima si entendemos por ventanas inteligentes aquellas que tienen uso de materiales electrocrómicos es decir que cambian cuanto permiten pasar de radiación solar dependiendo de condiciones yo diría si es esto lo que estamos entendiendo por ventanas inteligentes yo diría que es muy pocos los casos que esto beneficia en nuestros climas cálidos lo que más beneficia es sombreamiento más que ponerle estas ventanas inteligentes entonces más lo que nos conviene es ponerle aleros quiebrasoles o algún tipo de protección a la ventana para evitar la entrada de radiación directa al sol y es más barato que las ventanas inteligentes y algo que podríamos agregar es que por ejemplo Energy Plus tiene objetos de ventanas termocrómicas o electrocrómicas hay algunas que cambian sus propiedades de transmisibilidad dependiendo de su temperatura o si se le explica un voltaje y entonces las podría simular pero como en Taguadalupe es difícil hacer generalizaciones yo diría que es peligroso pero la mayoría de las veces y sobre todo para los climas en México y las condiciones este tipo de ventanas no son tan adecuadas pero lo divertido es que ustedes con Energy Plus podrían comprobarlo y no solamente ese tipo de ventanas hay inclusive unas ventanas que tienen ventanas dobles con persianas que reflejan la radiación y la dejan o no la dejan entrar para también tratar de controlar la iluminación y ese tipo de ventanas también se puede simular en Energy Plus entonces otra vez Energy Plus es muy complejo y entre más complejo requiere que el usuario sepa más y entonces también requiere un usuario entrenado en temas pues ahora ya no sería solamente de transferencia de calor sino en este caso también hasta de comportamiento de ventanas y actuadores y un poquito de geometría de trayectoria solar aparente Chacho comenta muchas gracias a los ponentes y a los organizadores de todas estas charlas gracias a ti Chacho por verla por estar ahí presente recuerdo haberte visto en varias gracias por acompañarnos y esta pregunta va dirigida a ti Guillermo ¿cómo se define el término nodo si el software SOLIDWORKS puede considerarse como una opción para realizar estos tipos de estudios? No SOLIDWORKS no se puede utilizar para este tipo de estudios tienes que imaginarte el nodo como cuando haces un análisis de resistencias de circuitos ¿no? cuando tienes un nodo luego tienes una resistencia y luego tienes otro nodo y tú puedes conocer la temperatura en esos nodos entonces ese es el equivalente del modelo de redes de enviento que utiliza para ventilación Energy Plus entonces puedes pensar que en el exterior tienes un nodo luego tienes la ventana y luego adentro de una de los cuartos tienes otro nodo y así es como Energy Plus construye su red de nodos para el modelo que tú estás simulando ¿no? hasta donde yo sé SOLIDWORKS no resuelve la transferencia de calor ni mucho menos modelos de ventilación en edificaciones hay otros programas pero Energy Plus tiene toda la parte ¿no? el comportamiento térmico o energético y la parte de ventilación Luis Lara les comenta la ciencia y la tecnología ha avanzado lo que no se ha transformado es el recurso humano si a lo que te refieres es a la que haya una mayor difusión de esta ciencia y tecnología es parte de lo que estamos haciendo con estos webinars y con todo el esfuerzo de divulgación y difusión que está haciendo nuestro instituto y en particular nuestro grupo de energía en edificaciones estamos haciendo mucho trabajo con arquitectos porque efectivamente los que diseñan las edificaciones son los arquitectos son los arquitectos y debemos permear este tipo de conocimiento que lo tenemos un poquito más las personas que estudiamos sobre transferencia de calor que venimos más de la física de la ingeniería que de la arquitectura entonces hacemos un esfuerzo muy grande porque haya una comunicación con los arquitectos con las escuelas de arquitectura y en particular nosotros hemos tenido la fortuna de tener estudiantes arquitectos que han se han estudiado el reto de pasarse a estudiar un posgrado en ingeniería y que nos están sirviendo justamente para crear ese puente de comunicación muchas gracias guadalupe si justo lo iba a comentar también es un esfuerzo importante lo que ha hecho el instituto desde no solo desde inicios de la pandemia sino desde hace más de 35 años que lleva la UNAM en Temisco de sacar el conocimiento y abrir sus puertas a nuevos talentos a lo que tú te refieres como recursos humanos nosotros lo podríamos llamar como talento que está ahí esperando a conocer lo que se hace en el IER hacemos muchas cosas de divulgación como comentaba Guadalupe Guadalupe es una de nuestras investigadoras que hace mucha divulgación ferias de ciencias en instituciones entonces tratamos de hacer lo mejor posible y lo que más se puede por eso los invitamos a que no solo en este webinar sino vean todos los anteriores y sigan participando y le reiteramos la invitación a que visiten nuestra página que vean lo que están haciendo nuestros investigadores después de este pequeño comercial seguimos con las preguntas José Luis pregunta ¿qué mejoras han hecho en sus casas? ¿espacios de trabajo? ¿han realizado algo recientemente? tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona en donde está cada uno de ustedes bueno pues yo presenté justamente ahí o fotografías o renders de trabajos que hemos este digamos contribuido ¿sí? y en particular pues bueno yo tengo la fortuna de que pues la casa que actualmente vivo la diseñamos con un arquitecta y incluimos este tipo de diseño bioclimático en nuestra casa y bueno yo no diseñé mi casa pero cuando buscas casa lo que aprendes es que tengo una buena orientación para el clima ¿no? que tengas los espacios que sabes que dependiendo donde estás ubicado que si vas a requerir ventilación entonces si te da una idea de lo que necesitas en una casa en una ocasión llegamos a una casa por cerca de Temisco que tenía una ventana enorme hacia el este y la casa estaba muy bonita pero pues yo le dije a Flor y le digo esto va a ser un infierno en las tardes ¿no? este porque ya sabemos entonces no necesariamente muchas veces construimos pero te ayuda a seleccionar una casa o si estás buscando una oficina para que tengas un mejor criterio ¿no? y bueno Guadalupe comentó nuestro instituto tiene diseño bioclimático ¿no? y si se nota muchísimo nuestros cubículos el auditorio mejoran muchísimo el comportamiento térmico que si no tuvieras esas estrategias La siguiente pregunta es de Howell ¿en cuanto a OpenFoam recomiendan aprender la versión de Windows o de plano mejor usarlo en Linux? Bueno ya lo contestó por ahí Delmer Delmer lo está utilizando la respuesta es que ambas plataformas funcionan muy bien digamos aunque funcionan correctamente en los dos plataformas en el Instituto de Energías Renovables procuramos en la medida de lo posible utilizar software libre como es el Linux ¿Qué tan importante consideran basarse en certificaciones entre comillas verdes para el desarrollo de edificaciones? Pues nuevamente es lo mismo las certificaciones verdes es como la certificación LEED yo no recomiendo que diseñes un edificio basado en una certificación porque las certificaciones al menos hasta ahorita yo no conozco ninguna certificación basada en diseño bioclimático y para nosotros la clave de la eficiencia energética es diseñar de acuerdo al clima después puedes poner muchas cosas muchas cuestiones en términos de tecnología etcétera para ser más eficiente pero lo primero es cómo orientas tu edificación qué materiales constructivos utilizas los colores exteriores etcétera ¿Sí? Entonces yo sí no recomiendo usar una certificación verde para desarrollar una edificación y la mayoría de estas certificaciones por ejemplo la LID es carísima entonces yo sugiero mejor diseñen un buen edificio aunque no le pongan la estrellita de LID y gasten ese dinero en un buen edificio Ya para finalizar agradecerles a todos los participantes a ti Guadalupe a ti Guillermo y que nos regalen unas últimas conclusiones ya para cerrar completamente este webinar Bueno pues yo les agradezco a todos los que estuvieron este en el webinar el interés las preguntas y pues invitarlos todos como dice Memo bueno yo tuve la fortuna de construir mi casa pero todos vivimos en algún lugar tal vez en algún momento tengamos si es nuestra casa hacer alguna modificación reparación hagámosla con esta visión de diseño bioclimático acerquémonos a expertos y otra es como dice Memo pues también ir a rentar una casa pues si tiene uno estas ideas de qué es lo mejor pues no nos llevamos después estos chascos de que resulta ser infiernos y pues muchas gracias por su presencia yo quiero agradecer la presencia la verdad es que muy sorprendido por las preguntas gratamente me gustaron mucho y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la vivienda digna porque es muy común que cada dos tres años salen notas en el periódico donde un gobernador de cierta entidad regaló viviendas a una comunidad y a veces son unos cuadritos sin ventanas de color negro en climas cálidos con el baño afuera entonces muchas veces las mejores estrategias las estrategias más que impactan más en el desempeño térmico de una casa son las más baratas como es el cambio de color una ventana en el lugar en el lugar correcto invirtiéndole un poco más una protección y entonces yo yo le estoy apostando a que las generaciones que estamos formando hoy en día en un futuro muy cercano espero que sea muy cercano se encuentren en la posición de tomar decisiones y que digan oye pero como que no tiene diseño bioclimático todo ese conjunto habitacional que vas a vivir para quien sea debes considerar el diseño bioclimático ¿no? y ojalá ojalá me toque ver eso este y en el instituto estamos apostándole fuerte a la educación de los estudiantes a transmitir todo esto que estamos aprendiendo para que se logre eso para que podamos tener todos vivienda digna este y que además nos llevas a la sustentabilidad no nada más este bueno vivir dignamente ya es suficientemente importante y además nos lleva a la sustentabilidad ¿no? gracias gracias a todos gracias Celeste por la invitación muchísimas gracias Guillermo y Guadalupe nuevamente por este tema sumamente importante interesante y sobre todo uno de los propósitos que tiene esta serie de webinars que titulamos energía en la vida cotidiana pues no es más que eso ¿no? voltear a la derecha a la izquierda al frente atrás y ver cómo la energía forma parte de todo nuestro entorno y qué mejor que apoyarnos del grupo de energía en edificaciones pues para poder hacer esto un poco más sustentable y también por eso el lenguaje que se utiliza de pronto en estos webinars ¿no? tal vez pudiéramos utilizar un lenguaje muchísimo más técnico o muchísimo más avanzado pero pues esa ya es la tarea que les dejamos a ustedes para que se contacten con nosotros y pues aprendan ahora sí toda la parte técnica en alguno de nuestros posgrados o en haciendo una estancia corta con nosotros hay muchas cosas que estamos haciendo para tratar de llegar a ese público que está un poco lejano tal vez de la ciencia o de la ingeniería o del desarrollo tecnológico entonces vamos poco a poco y muchas gracias a ustedes por formar parte de este gran avance que hace el instituto nos seguimos viendo en los siguientes webinars muchas gracias a todos y a todas